buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy voy a contar mi experiencia con el back to mac mi primer back to mac tenía mucha ilusión yo creo que cualquier persona que le gusten los productos de mac es un momento como emocionante no el hacer el back to mac cuántas veces voy a decir en este vídeo back to mac dios recopilemos que ya llevo 3 antes de empezar a enseñar cuáles son los productos que he utilizado para este back to mac y cuál es el labial que me he cogido que es este que llevo en los labios lo tengo desde hace un tiempo o sea que en algunos vídeos seguramente lo has visto antes de desvelar todo eso quiero comentar para las personas que no conocen tanto la firma de mac o no saben lo que es un back to mac quiero explicar lo que es un back to mac se trata de una como se diría que es de que se trata es que no es una promoción se trata de una iniciativa por así decirlo no es una promoción está siempre en tienda y se trata de llevar seis productos vacíos para que te den un labial tienes que llevarlos en base y no vale de todo todo todos los productos hay productos que sí productos que no por ejemplo los labiales o todos los que os voy a enseñar así que se pueden llevar en bases de bases de maquillaje lo que no puedes llevar por ejemplo es un lápiz que tú vas sacándole puntas a eso obviamente no lo vas a poder llevar pero estos productos que es donde pueden reutilizar los envases se llevan vacío o bueno o lleno por donde esté y te dan un labial de la gama básica sin caja vale tú no tienes por qué llevar las cajas yo he guardado muchas de ellas y me las he llevado con los productos pero no es indispensable el que lleve la caja para saber si un producto pertenece a esta categoría de back to mac o no lo que se puede hacer es abrir la caja y en la tapita por dentro se pone back to mac tal y como enseño en las imágenes y creo que no mucho más son seis productos pueden ser repetitivos de los mismos yo por ejemplo dos productos eran lo mismo que lo había repuesto creo que voy a pasar a comentar que es lo que yo utilicé para el back to mac muy buen sitio para tumbarte ruby hostia que pelos voy a empezar por los dos productos que digo que son iguales el limpiador de brochas a quien le puede sorprender el limpiador de brochas de mac me gusta muchísimo verdad que no es un producto barato pero es que reduce el tiempo de limpieza mucho 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 se secan súper rápido las brochas las tienen lista en nada si es verdad que no debería ser el método para limpiar las brochas y en agua y jaboncito mucho mejor pero yo peco mucho de limpiar las brochas así porque por ejemplo ahora y tengo miles de brochas por lavar y seguramente ahora vaya a utilizar el limpiador que por cierto mirad por donde tengo el mío pronto voy a tener que acercarme a mac para reponer esto y otras cosas que ya las tengo así de verdad me encanta y seguramente ya para terminarlo lo voy a utilizar de nuevo es muy sencillo creo que tengo un vídeo utilizándolo y comparándolo con otros así que lo dejaré por la tarjeta es uno de los productos más baratos que tiene mac en tienda y me parece que es muy buena cantidad no viene con este pan esto sólo tienes que comprar tú no sé si en la tienda imagino que si lo venderán pero yo lo he puesto de unas colonias de estas típicas de chino y tal y me va súper bien de hecho como comento devolví dos vale el siguiente producto que utilicé para mi back to mac fue un serum voy a poner por aquí el nombre porque realmente no me acuerdo muy bien cómo se llamaba es un serum que se puede utilizar también como prebase yo lo utilicé durante toda su vida como ser un todas las noches y me encantaba la sensación que me dejaba notaba que me hidrataba no tuve la piel reseca o falta de hidratación en ningún momento y lo que pasa que cuando ya se me estaba terminando lo empecé a utilizar como prebase porque me maquillo menos así que alargamos más su tiempo conmigo es verdad que este producto no puedes terminarlo al completo porque en las paredes por la parte de abajo se queda un poco de producto pero yo volvería a repetir aún así me gustó mucho el bote de cristal que es un poco mía pero trae su propio pan y en serio a mí es un producto que me ha gustado mucho el siguiente producto que utilice es creo que el primer producto que tuve de mac junto a otros pero bueno este fue uno de los primeros y fue una base de maquillaje la más máster en un tono que ya estaba súper oxidado y que a mí a mi parecer me quedaba muy 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 oscuro a ver la utilicé al principio de empezar a maquillarme así más en serio y ahora no la volvería a comprar no creo que sea una base que vaya con mi estilo si puede sentarme bien a mi tipo de piel porque sea mixta y tal pero tiene mucha cobertura y el acabado no es el que a mí más me gusta me gustan las bases mucho 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 más naturales y en tonos más acorde a mis necesidades así que no digo que sea mala más mala base pero no es lo que a mí mejor me viene claro que no lo puedo recomendar porque es que a mí no me ha ido bien pero claro es mi tipo de piel eso tienes que irte a la tienda y que decirle cuál es tu tipo de piel que te vean allí puedes pedir muestras para llevarte a casa y ver cómo te sientes con ella y así decidir si te viene bien esa base o no el penúltimo producto no sé si decir que es mi favorito de los que entreguen no es que el último sin duda mi favorito pero sí que de toda esa categoría en general que he probado se trata de la crema angel charger charred water no tengo aquí los productos pero estoy mirando las grabaciones que hice que estáis viendo vosotros aquí en plan de cerca de zoom del producto en serio de todas las cremas que he probado a lo largo de toda mi vida sin lugar a dudas me encanta me encanta esta crema es una de mis favoritas y no la que más que yo diría que sí que es la que más que pasa que el precio es más elevado de otras cremas que puedo conseguir entonces ahora mismo me compré un bote en ayer de una crema que me está gustando mucho y que el bote gigante y hasta que yo termine eso para pasar décadas es lo mismo con el serum si me notase la piel mal volvería esta crema sin lugar a dudas o sea sin pensármelo al ser un a lo mejor me lo pensaría porque antes volvería esta crema es que me encantó me encantó es súper ligera es en gel entonces es una sensación pues eso de gel se absorbe enseguida te da la hidratación necesaria a mí me encanta esta crema y la recomiendo mucho mucho para pieles mixtas grasas del todo no sé si le irán tan tan bien pero mixtas sí y por último como comentaba antes el producto que más me gusta de todos los que entreguen este back to back es la face and body tenía la mini talla y la terminé así que me compré el tamaño grande porque me encanta el tono que yo utilizo el c1 he hecho un vídeo comparándolo con la waterway de más que también lo dejo por las tarjetas y qué decir tiene una cobertura muy 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 baja en la que llevo yo ahora mismo todas las marquitas que tengo en la piel se pueden notar pero es que a mí me gusta ese tipo de cobertura en el que no se ve que tienes base que se ve totalmente tu piel pero un poco más unificada un poco más suave que los productos se adhieran mucho mejor que no se queden a parches porque tienes ahí base a la que adherirse me comentaron otro día por comentarios creo que oxidaba un poco puede ser cierto porque yo creo que cuando me compré el tamaño grande que es lo que tengo más reciente notaba que me dejaba la piel un poco más clarita y ahora como mi tono perfecto de piel mi recomendación es que si estás entre dos tonos te cojas el que es un poquito más claro porque además siempre con polvos o con contorno y bronceador lo vas a poder recuperar ese tono vivo de la cara quiero decir que en mi caso yo tengo el tono más claro que es el c1 así que si me quedase oscura pues tendría un problema bueno siempre tiene la feijamos de blanca para compensar pero bueno el caso es que me gusta muchísimo esta base de agua por tanto es waterproof se puede utilizar para el cuerpo pero yo no lo he utilizado nunca me encanta me encanta esta base repetiré una y otra vez mi favorita y no lo puedo decir más y bueno ahora el labial que ha cogido los labiales como dios de la baja de la gama básica no te puedes coger por ejemplo un viva glam que yo tengo en la cabeza me tengo que coger un viva glam porque es mi labial favorito de todos los tiempos y lo perdí que es el viva glam 2 el 2 creo que sí pero me cogí uno así que le tenía bastante ganas niu todavía tengo pendiente cogerme el rebel y el heroine que son colores así impactantes tenía muchas ganas de un tono como el que llevo porque sé que lo utiliza un montón y es así de hecho he tenido que buscarlo en el bolso porque siempre lo llevo conmigo queda bien con cualquier cosa y se trata del tono braille la verdad es que yo para tonos así labios o tonos claritos soy más de nude marrones no que borren el labio pero casi que sea tono piel pero la verdad que este tono me ha gustado un montón un montón y creo que le puede favorecer a todo el mundo no es un rosa muy cantoso entonces lo puedes utilizar en cualquier situación es que prácticamente el tono del labio pero mejor como con más vida me gusta un montón es de la gama satin que mi gama favorita de mac los mates son cómodos pero a mí me gustan más los satin en los que más y también me pasa con color pop que la gama que más me gusta la satin si te interesa el tema y no sabes muy bien cómo van las gamas de labiales y eso puedo hacer un vídeo de hecho quiero hacer un vídeo de mis labiales de más con swatches así que podría complementarlo con otro en el que explicase cuáles son las gamas y qué opino de cada labial y nada más eso es todo espero que te haya gustado mucho por favor si es así darle un like y coméntame lo que te apetezca cuáles son los productos que tienes ahí pendiente de back to mac o si has hecho algún back to mac qué opinabas de los productos que has utilizado y ya está que nos vemos en el próximo vídeo mwah